Recién nos está cayendo la ficha, la verdad que me siento plena, plena futbolísticamente, he ganado todo, estamos haciendo historia que es lo importante y se viene algo complicado, complicadísimo, y la verdad que me siento feliz por nuestros logros como equipo y sabemos que algo vamos a dar allá, jugamos con el corazón, jugamos por nuestras chicas, por las más chiquitas y nosotras ya estamos, no sé, de vuelta, digamos. Qué alegría que le dieron al técnico, el Flaco de los Ríos. El Flaco, qué hombre el Flaco, lo amamos, es nuestro pilar, por ahí te da un par de cachetadas ahí en el buen sentido de la palabra, en el entretiempo y ayer, él nos hace sentir lo importantes que somos y la verdad que es un pilar muy fundamental para nosotras y todo es gracias a él, él mueve las piezas, se le vino dando bastante bien estos últimos partidos, nos encontró la vuelta y ahora... Bueno, más allá que ayer ganaron 1-0, ¿cuál fue el momento que te quebraste de emoción o se quebraron de emoción? Y la verdad desde que entramos a la cancha fue increíble la cantidad de gente que nos fue a ver, nunca habíamos vivido eso, muchas de las chicas, las bengalas, hasta bombos, de todo había... Fue increíble desde el principio ya entrar a la cancha con los niños, que esas son cosas que se hacen en primera y la verdad que nos trataron muy bien, todo desde ahí ya con el nudo en la garganta entramos bastante nerviosas, se notó el primer tiempo estuvo durísimo, mucho pelotazo, costó y desde que entramos ya estaba ahí ese nudo y obvio en el pitazo final, no sé... Ahora Sol, esa medalla que tenés ahí, ¿a quién se la dedicaste? ¿a quién se la vas a dedicar? ¿dónde va a estar colgada? Y tengo varias, varias ahí en la vitrina, pero se la dedico a la comisión, la verdad que nos cumplieron un sueño, como yo digo siempre, es un sueño cumplido, nunca nos dieron, nunca nos sentimos tan importantes y nos hacen sentir realmente importantes, nos dieron todo y desde Lorenzo hasta la hinchada es un grupo humano increíble y creo que es lo principal para estos logros y la verdad que va dedicado a toda la familia de Palermo. Bueno, ahora te quiero preguntar, ¿posiblemente les toque la zona del litoral, el campeonato federal? Así se dice, veremos qué pasa, estamos a la expectativa todavía, no terminamos de caer en esta, de haber salido campeonas del norte, de representar el norte, es la verdad que increíble y mucha gente no creyó en nosotras, lo sabemos, lo dijeron y acá estamos, estamos firmes y de a poquito, yo creo que ya mañana entrenamos y ahí lo charlaremos porque hay que preparar bien físicamente, psicológicamente, hay que prepararse porque instancias nacionales son complicadas.